Bueno chicos, no olvidaremos esto por un buen rato. Pensamos que la industria habría aprendido de Marvel's Avengers o Gotham Knights, pero no, todavía quedaba uno para completar la trinidad. Y me refiero, por supuesto, a Suicide Squad Kill the Justice League. Mismo que se lanzó luego de unos percances con los servidores, pero oye, ya está entre nosotros y debo decir que es todo lo que estábamos esperando. Pero, hey, sin ser tan agresivo como pensé que me pondría, sí hay algunas cosas buenas que destacar. Sin embargo, la mayoría es un desastre y vamos a ver por qué. Más importante, esta belleza salió a precio completo, así que veamos si vale tu dinero. Porque siendo honestos, hay muchas dudas al respecto, pues la fama que persiguió a este juego desde antes de salir ya es para análisis. Aclaro, por si a alguien le interesa, hablaré con grandes spoilers, ya que hay cierta escena que necesita trato especial. En fin, vamos a darle. Comencemos con el primer problema, y es que hubo bandita que pagó 100 dólares por esto y no pudieron jugar con total comodidad por unas horas, ya que los servidores estaban rotos. Eso solo era la punta del iceberg de lo que se le venía encima a Rocksteady. Estos se ganaron el respeto de muchos jugadores con la trilogía de Batman Arkham. Y no es para menos, ya que su versión del murciélago logró destacar de entre otras vistas en cine y series para convertirse en una de las favoritas. En 2015 fue la última vez que lo vimos activo, dejándonos con un final abierto que se abría a la imaginación. Sin embargo, para sorpresa de todos, nuestro siguiente paso en este mundo fue ni más ni menos que con el Escuadrón Suicida. Un equipo de villanos que ganó notoriedad en los cómics allá por los 80, al menos antes de su película en 2016, no eran precisamente el grupo de personajes más famoso. Ahora, en el universo Arkham no es la primera vez que escuchamos de estos, pues una de las subtramas que construyó Arkham Origins fue cómo Amanda Waller formaba a la Fuerza Especial X. Se supone que esto concluía en una cinta animada y dejaríamos el tema ahí, pero luego fueron llevados al cine en una pésima película y otra muy vergas para luego recibir su propio videojuego de parte de Rocksteady Studios, los cuales cometieron un simple error diminuto que terminó afectando todo el proyecto a modo de evento canónico, como dirían los chavos. Y eso fue hacer que este título estuviera conectado y en el mismo universo que el Batman que ya conocíamos. Esto provocó una reacción en cadena que no pudieron detener y les explotó en la cara, cosa que actualmente parece están lidiando. Vamos por pasos, esto no solo levantó las expectativas en un inicio, sino que entre más sabíamos del título, más nos decepcionábamos al conocer de qué trataría y su base principal como un juego como servicio, lo que efectivamente provocó una serie de sucesos donde cada gameplay mostrado, el interés de todo el público disminuía brutalmente. Tanto fue así que para muchos, incluyéndome, era crónica de una muerte anunciada. Lo curioso es que también sufrió el efecto de The Last of Us Parte 2, donde ciertas filtraciones de la muerte de un personaje provocaron furia en redes. Y a ver, sí hay que señalarlo obvio, el título se llama Kill the Justice League, sin embargo, como les mencioné, si no hubiese formado parte del universo de Arkham, eso no habría provocado ningún tipo de disgusto. En cambio, como sí lo está, pues pasó lo que tenía que pasar. Acá yo planteo la pregunta y abro debate, ¿era necesario abrir este mundo otra vez? Bueno pues, desde hace un par de meses, ya se sabía cómo sería la muerte de Batman, aunque la gente no se enojó hasta una semana antes de que saliera el juego. Sí, tampoco me gustó la muerte, pero creo que mi problema, más allá de esa cinemática que ya se viralesó por todas partes, mi conflicto va directamente con el manejo del personaje en esta ocasión. A ver, ya sé, es parte de la premicia, el tipo está siendo controlado por Breignac, no es el mismo. Pero, bro, habla demasiado, se refiere a sí mismo en tercera persona, no sé gente, simplemente no me lo trago. Flash sigue haciendo chistes, es el mismo, pero ahora malvado, y el murciélago, no, es como si le hubiesen metido otro personaje dentro de su cabecita. Ahora, hablando de la batalla en sí, me sorprende lo mucho que hizo enojar la muerte de Batman directamente, pero se habla muy poco de lo decepcionante que es luchar contra él. Es un combate realmente simple, que toma mecánicas de peleas de sus juegos anteriores, bonita referencia, pero no siento que me esté enfrentando al murciélago. Curiosamente, es el que más presente está durante toda la historia. Habla a través de intercomunicadores, en las bocinas, te está mirando desde los tejados sin que tú te des cuenta, pero con él se tomaron todas las malas decisiones que se podían tomar. Es verdad que ya se está malinterpretando, que Harley Quinn sea quien jale el gatillo, porque cómo es posible que una mujer mate a Batman, y más porque ya andan rondando esas imágenes donde el héroe la agarraba y la azotaba con una pared. Pero, gente, ¿qué no fue ella que tras la muerte del guasón deja de reprimirse a sí misma, y fue por eso que logró derrotar a Batman, encerrarlo en una cápsula por varios días, y no fue hasta que Robin llegó para rescatar lo que pudieron detenerla? Pero, a ver, siento que estamos desviando, el verdadero problema del juego busca ser una especie de sátira o parodia al género de superhéroes. Se burla de varios clichés donde los malos son los que salvan el día. El título casi nunca se toma en serio, se burla de Amanda Waller, del ex Luthor, todos los integrantes de la liga, y del mismo escuadrón suicida. Mi problema es que, aún sabiendo esto, y que hay momentos ridículos por doquier, la historia no me parece buena. En cierto momento se involucra al multiverso de una forma tan forzada que me es imposible seguir el hilo, y pensar que esto no se hizo con la intención de seguir la tendencia me rompe aún más. Ahora, hablando de todas las muertes en sí, estas responden al tono burlesco del juego, lo cual solo me hace pensar que no debieron conectar otra vez esto con el universo de Arkham, ya que no nos hagamos los tontos. Por años se les estuvo pidiendo a este estudio específicamente un juego de Superman, de Green Lantern, de Flash, o cualquier otro superhéroe de este mundo. Y lo que nos dan a cambio es algo que pensaron sería una genialidad, pero tenemos dos problemas aquí. El primero es que regresan a su Batman, amado y querido, pero como un villano y para matarlo. Que ojo aquí, eso de que es la última interpretación de Kevin Conroy ya se sabe que no es verdad, aparecerá después en una película animada, así que al menos en ese lado, ya no se torturen. Y segundo, no siento nada por el resto de personajes, ya que no los conozco. Se esforzaron tanto en plantear referencias e easter eggs en Arkham Knight que aquí ya nada de eso importa. Todo lo anterior hace que, aunque tenga sentido para el tono de la experiencia, el tratamiento de héroes y villanos son muy difíciles para que el jugador conecte dentro de la trama, ya que desentona en primera con todo el universo oscuro y violento de los juegos anteriores. Si algo podemos decir es rescatable, eso serían los protagonistas, ya que están construidos de forma que cada uno cuenta con un carisma único que al menos hace un poco amena la experiencia. La vulgaridad de Boomerang o la sensatez de King Shark. Todos tienen un momento de brillar o arruinar algo, lo que por lo menos puedo decir me ayudó a soportar gran parte de la campaña, en especial porque no la jugué solo, y eso ayudó a que nos burláramos juntos de todas las tonterías que pasaban. En pocas palabras, toda la historia es terrible, se merece todo lo malo que digan de ella y aunque tiene momentos donde llega a ser emocionante, no es un sentimiento constante. Y dudo mucho que alguien que no sea fan de DC pueda aguantar el ritmo de este juego por voluntad propia. ¿Y saben qué es lo peor? La conclusión no es como tal el cierre, pues tal y como se anunció, se actualizará con diferentes temporadas, donde parece deberemos enfrentar a variantes de Brainiac por distintos universos. Lo único para lo que se me ocurre esto sería útil es para que resuelvan la controversia revelando que estos no eran los héroes del universo Arkham, sino variantes, pero solo el tiempo me dará o no la razón. Por lo mientras, debemos mirar ese extraño Joker de otra realidad, pero con un diseño... ¡Ay, Dios! ¿Pero qué creen? La trama no es el único problema de esta experiencia, pues otro importante conflicto que tengo son las mecánicas que para empezar son efectivas. A ver, no les mentiré, no sufrí tanto como con Gotham Knights, donde de plano sí notamos un despropósito brutal. Al menos el shooter de Suicide Squad es responsivo. Funciona y ayuda a que cada villano cuente con capacidades únicas que lo diferencian del resto de sus compañeros y se mueven de manera distinta. Me gusta cómo los combates se van a lo vertical, hace que esas secciones sean un poco más dinámicas de lo que normalmente imaginarías. También están las batallas con jefes, que como se imaginarán, son combates para eliminar a la Liga de la Justicia, y siento que cumplen. Todos menos Batman, pues están bien. Lo que sí es que, considerando que mucho de lo que dura un combate dependerá de tu equipo, habrá a veces que los confrontamientos se te van a hacer eternos. No sé qué tipo de equilibrio plantó Rocksteady para que este juego no dejara tan marcada la línea de título como servicio, ya que puedes completar todas las misiones sin ningún problema, pero sí habrá momentos donde estarás ahí muchísimo más tiempo del que quizá deberías. Como estamos en un mundo abierto, el movimiento es muy importante, y aquí sí tengo problemas, pues aunque buscan justificar para que cada uno pueda moverse a gran velocidad, lo cierto es que no es tan satisfactorio como me gustaría, aunque es funcional, sí. Entonces, si la base del gameplay es cómoda y funciona correctamente, ¿cuál es el problema? Todo lo demás. No existe un factor de variedad interesante. La experiencia se trata de combatir enemigos, eso es todo. Obviamente, buscan excusas distintas para que sientas que haces cosas diferentes, como destruir artefactos, rescatar personas, pero la base del juego es la misma. No hay suficiente variedad como para sostener toda la experiencia por más de 5 horas. Y la campaña me duró unas 12, así que ya te imaginarás nuestra frustración. Lo que sí es que le doy puntos, pues se nota que, como disminuyeron al máximo la necesidad de las microtransacciones, extrañamente algo parecido a lo que le hicieron a Gotham Knights, donde las desaparecieron, aquí están presentes, pero de una manera muy discreta, ya que, al menos en mi partida, me dieron armas lo suficientemente poderosas para cada situación. Por no olvidar que la subida de nivel entre personajes es difícilmente perjudicial para la experiencia en cuestión a la progresión. Pero lo dicho, es que luego de unas horas, ya se siente demasiado repetitivo y habrás hecho toda la variedad de misiones que tienen para ofrecerte. Ponle que durante la campaña, estás siendo recompensado con las cinemáticas, pero en el postgame, ouch. Retomando el tema del mundo abierto, tienes acceso a gran parte de Metropolis y por alguna razón, el acertijo te incita a completar sus desafíos otra vez. De acuerdo, aquí hay otro problema. ¿Qué están haciendo los villanos de Batman en este lugar? El pingüino también anda dando vueltas por aquí y reviven a Hiedra Venenosa. Bueno, es un clon, pero vamos más o menos a lo mismo. Es un fanservice vacío que no termina aportando nada y solo genera más preguntas que respuestas y satisfacción. También hay cintas de audio que buscan contextualizar lo que está pasando en este mundo. Recordemos que estamos desde la perspectiva de los villanos y eso le da sentido, supongo yo. Es que hay demasiadas cosas que no me entran de este juego y las pusieron solo porque tocaba. Hay cajas de loot con forma de cápsulas de Batman, pues ¿por qué referencia? Rick Flagg recompensa al jugador más valioso de cada misión, o sea, el que genera más puntos en el combate, haciendo que sea el responsable de elegir la siguiente misión. Como si eso tuviera sentido. Al escuadrón lo regañan a cada rato por desconectarse momentáneamente y por azares del gameplay les permiten elegir el siguiente objetivo. ¿What? ¿Quieren otra cosa buena que decir de esto? Bueno, se ve que otorgará horas de contenido para los que le den más valor a eso que a la calidad del título en sí. Y creo que eso es todo, muchachos. Tampoco les voy a mentir, me vieron en directo, saben que esta experiencia no es lo mío, pero al menos me divertí un poco, incluso más que con Gotham Knights. No estoy de acuerdo con la filosofía como servicio que quiere impregnar Warner en sus proyectos, y por eso la verdad ojalá este título los haga reflexionar, aún así una parte de mí no quiere que Rocksteady salga mal parado de esto. Tal vez la libren con las actualizaciones, pero lo veo difícil, no imposible, pero sí muy complicado. De momento no recomiendo comprarlo, a menos que tengas un par de amigos para probarlo, ya que solo puede ser muy frustrante. Por detalles como que la inteligencia artificial de tus aliados controlados por bots es pésima, asquerosa, no son capaces de ayudarte y se quedan parados como si nada si estás derribado, mi recomendación es esperar a que baje de precio o lo actualicen. O quién sabe, yo digo que esta madre va a llegar a Game Pass tarde o temprano. Yo utilizaría el dinero para apoyar, no sé, al nuevo príncipe de Persia que erróneamente están menospreciando porque es 2D. Así que no gente, no es el momento. Suicide Squad Kill the Justice League no vale tu dinero. Me entretuvo, pero no es algo que recomendaría a cualquier persona. Si tú ya lo jugaste, déjame tu opinión en los comentarios. Quiero invitarte a mi canal de Twitch, ahí me eché toda la campaña completa, aún puedes ver las repeticiones y la banda estuvo comentando conmigo los momentos más destacables o controversiales del título. También quiero agradecer a los miembros del canal por apoyarme con todo este contenido. Recuerda que si te sumas tendrás acceso anticipado a videos, además de contenido que nadie más verá. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!